JUEVES 4 DE MAYO Cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable respecto al cuerpo y la sangre del Señor. 1 Corintios 11.27 ¿Qué punto quiso destacar el apóstol Pablo en este texto? Que los ungidos que toman del pan y del vino sin tener una buena relación con Dios están actuando indignamente, es decir, con falta de respeto. Esta advertencia les recuerda que todavía no han recibido su recompensa celestial. Tienen que seguir corriendo para llegar a la meta, esforzarse por obtener el premio de la llamada hacia arriba por Dios mediante Cristo Jesús. Filipenses 3.3-16 En Efesios capítulo 4 versículos 1-3 Pablo anima a los ungidos a andar de una manera digna del llamamiento que recibieron. ¿Cómo pueden hacerlo? El apóstol les dice que sean humildes y apacibles, que se soporten con paciencia y cariño, que se esfuercen de verdad por mantener un espíritu de unidad y paz. El Espíritu Santo no promueve el orgullo, sino la humildad. El Espíritu Santo no promueve el orgullo, El Espíritu Santo no promueve el orgullo, ¡elly! CC por Antarctica Films Argentina